La subdirectora de la Dirección Nacional de Planeación, Amparo García Montaña, al ser preguntada sobre los proyectos de regalías siniestrados por mala ejecución durante la administración de Alejandro León, sostuvo que estos deben ser objeto de una revisión minuciosa por parte de Planeación Nacional y de los alcaldes para determinar su estado actual. Es una historia que esperamos no se vuelva a repetir en el departamento ni en ninguna parte del país. Aquí lo que estamos buscando es la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Frente a esos temas, Planeación Nacional ya hace un tiempo actuó diligentemente. En estos momentos, pues digamos, todas las investigaciones ya están en manos de los organismos de control. Durante la administración León se frearon miles de millones de pesos provenientes de regalías en contratos para ciencias y tecnología. Muchos quedaron a medias, otros con pobre ejecución y varios fueron liquidados. Por eso pidió transparencia en la ejecución de los dineros. Uno, estamos pidiendo a nuestros administradores territoriales transparencia en la ejecución de estos recursos. Proyectos fuertes jurídica y técnicamente, buscar de alguna manera de que haya procesos competitivos donde puedan llegar los mejores contratistas con todas las calidades, tener muy buenas interventorías y una labor de supervisión efectiva. La subdirectora del DNP reiteró el pedido de transparencia a las autoridades territoriales en la ejecución de los recursos de regalías y precisó que los proyectos deben de llevar un fuerte componente técnico y de formulación para ser aprobados.